Muy buenas, que tal chicos, aquí Danielogol, hoy estamos en un nuevo episodio y este trata sobre como conseguir los cristales Vale, todo el mundo está mirando en google, mirando en todos lados, oye me he pasado el modo historia, como desbloqueo la saga de Broly y de Bardock Quiero el traje de no se que, pero todo sobre Broly y Bardock, como se consiguen estas dos sagas especiales Porque vosotros habéis dado cuenta que habéis acabado el juego y que no os sale Vale, al acabar el juego siempre os dan el cristal numero uno Cuando tú vences al malo final, que es a Demigra, acaba el modo historia, pum, y dicen cristal numero uno Y tú te preguntas, hostia, que es esto Pues el cristal, cuando tú ya tienes el uno, dices, tienes que conseguir los otros cinco, vale, entonces te faltan cuatro Entonces justo al salir de la pantalla del modo historia, tú sales y donde está como la cortinilla es azul Hay un patrullero del tiempo, el cual de vez en cuando te va dando las semillas Ginyu esa Pues tú hablas con él y él te va a dar el cristal numero dos Que hay mucha gente que le ha pasado que cuando lo va a coger se le ha cerrado el juego No os lo va a volver a dar, tenéis que borrar el personaje y volver a empezar O sea, no el personaje, sino la partida Ya que aunque tú te crees otro personaje y te pases el juego, no te lo van a dar dos veces Porque se comparten las cosas, vale Es una putada, pero bueno, es así Entonces ahí ya tendremos el numero uno y el numero dos Ahora os voy a explicar un poco las misiones que necesitamos hacer para conseguirlo Sobre todo, bueno, todas son secundarias Y claro, si tú no te vas a dar el juego no las desbloqueas y no las vas a tener Vale, el cristal más fácil de conseguir es el numero cinco, vale Es, como veis aquí, pieza cristal, brecha temporal, cinco Y es la misión numero dos, prepárate para el ataque Saiyan y has de derrotar a Son Gwari y Piccolo Para tener mejor puntuación y así más posibilidades de tropear el objeto Has de acabar en menos de cinco minutos y entonces aparecerá Son Goku y lo matas y ya está A mi a la primera me lo dejó, no tuve ningún problema Y ya está, o sea, es una cosa super fácil, vale Y luego, la siguiente misión es la numero catorce, vale, que es esta Aquí tenemos el pieza cristal de brecha temporal numero cuatro Vale, y dices, hostia, es fácil, sí Tenemos varias opciones para este cristal, vale Voy a empezar por esta y ahora os continuo a las siguientes a continuación Super Saiyan legendario, derrota a Son Goku y Krilin Hay que derrotar a Krilin antes que a Son Goku Esta misión seguro que la sabéis todos, ya que es la que se necesita para conseguir el Super Saiyan Pues tu matas a Krilin, a mejor ser con ataque final Y en teoría, a veces y a veces no Goku se va a transformar en Super Saiyan Recuperará toda la vida, entonces tu lo matas Y listo, lo malo es que aquí tienes a Freezer Y lo mata muy fácil y cagas la misión Pero bueno, esta digamos que es la más fácil Ya que para conseguir los cristales Supongo que ya serás más de nivel 50 Porque habrás pasado muy historia y no vas a tener ningún problema Entonces consigues el cristal número cuatro Que tu dices, hostia, es que me da palo matar a Goku No quiero, vale, pues bueno, aquí es lo mismo Y además te da la peluca de Son Goku y de Super Saiyan Que no está de más, vale El mismo número, el nivel cuatro Y este lo que es, es el retorno de la fuerza de Ginyu Tienes que matar a todos en menos de cinco minutos, vale Y luego cuando mates a todos en menos de cinco minutos Te va a aparecer Freezer Entonces tu lo matas y ya está Y pues lo puedes sacar Y a más a más, sigue habiendo Una nueva No una nueva, sino otra misión secundaria La cual es mucho más difícil porque es de mucho más rango Que es esta Poder del Dios Super Saiyan Trata sobre matar a Son Goku Encima en Super Saiyan Dios Que dices, coño, hay que matar a Son Goku Que siempre está chata por Super Saiyan Dios Y los requisitos Si ya es difícil matar a este Pues hay que matarlo en menos de tres minutos Si tu lo matas en menos de tres minutos Goku va a revivir y lo tienes que volver a matar O sea que esta misión no la recomiendo para nada, vale Yo lo que os recomiendo es hacer la que os he dicho La número dos para conseguir el otro Y luego la número catorce Ya que, bueno, al nivel que estamos no va a ser ningún problema, vale Y aquí falta el cristal número tres No entiendo por qué para el número cuatro han hecho tres misiones Y para el tres solo una Pero bueno, da igual Yo os lo explico igual Esta trata sobre derrotar a Son Goku, vale En esto tú tienes en tu equipo a Raditz y a Nappa Que deben de quedar vivos Porque la pueden morir y tú puedes seguir, ¿no? Pues no, tienen que estar vivos los dos Para poder desbloquearlo ¿Qué vas a desbloquear? Tú, cuando dejas estos dos vivos y matas a Son Goku Lo que va a hacer es aparecer Vegetto Diréis, hostia Vegetto Pues sí, con esto desbloqueas el personaje Vegetto, vale Ya haré un vídeo aparte sobre cómo conseguir algunas cosas chulas sobre esto Y ya está, entonces tú metes a Vegetto Y listo, y ya tendrás Bueno, no lo tendrás obligatoriamente Pero bueno, tienes la posibilidad de dropear el objeto Aquí veis el cristal de temporal número 3 Entonces ya cuando tengas todos Vas a hablar y con el modo historia, arriba a la derecha Y ya lo vas a tener Bueno, espero que os haya ayudado mucho Y que consiguéis la saga de Broly de Bardock Y también os aconsejo mucho, mucho Que para la saga de Bardock Ya que lo matan mucho Habéis de conseguir esta habilidad La cual es súper fácil Ultra Bombardero de lucha La cual os voy a enseñar aquí en un momentito Donde se explica Me iba a despedir muy rápido, pero bueno Voy a hacer dos pájaros de un tiro Ultra Bombardero de lucha, ¿vale? Es súper fácil Recuperar las tres bolas de dragón Pero antes de entregar las tres Tienes que matar a Guldo Yo lo que hice fue Matar a todos los que había por ahí Y lo que haces es bloquear En vez de conseguir tres, siete Y también es muy fácil A mí me lo dieron a la segunda Me dieron pose de pelea Y luego Ultra Bombardero Y con esto vais a pasar muy fácil La saga de Bardock, ¿vale? Espero que os haya ayudado mucho Y nos vemos en la próxima Suscribiros porque Próximamente voy a traer sobre Cómo conseguir las bolas de dragón Ya que este vídeo Y el de las bolas de dragón Me lo está pidiendo muchísima gente No esperaba que tanta gente Me lo pidiera Y yo, coño, digo He subido unos pocos tutoriales Y estoy notando mucho apoyo Y eso me gusta mucho Nos vemos en la próxima, chicos Suscribiros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!